Como lo anunciamos antes de la pausa, esta noche en el marco de nuestra conmemoración del Día de la Mujer, me acompaña la abogada María Alejandra Muñoz Seminario, que es directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ella es guayaquileña, posee una especialización en Derecho Empresarial y Tributario, estudió un máster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión en la Universidad de Salamanca, España. Gracias a ella por aceptar nuestra invitación, es un gusto tenerla por acá. Bienvenida en boga, está en Quito. Buenas noches. Gracias María Antonieta, buenas noches a todos los que nos están viendo, gracias por la invitación. No, encantada realmente de tenerla por acá, feliz día de la mujer. De igual manera. Espero que lo haya disfrutado bastante y lo siga disfrutando. A lo largo de su carrera, pues dentro de este ámbito del servicio público, ha ocupado los cargos de asesora jurídica de la Presidencia de la República en el año 2002, subsecretaria general del Gobierno en el año 2006 y también subsecretaria de Agenda Presidencial desde marzo del 2018. Hoy es la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Cuáles son esos retos, sus mayores retos en este puesto? Bueno María Antonieta, los retos son muchos. El primero es entrar en una cartera que la ONU determina como una cartera dura para una mujer, no una cartera blanda. Siendo la primera mujer en la aduana del Ecuador, lo primero es que realmente yo pueda liderar la aduana desde un ejercicio humanizador que nos permita incluir voluntades, integrar voluntades para desarrollar primero un pilar fundamental que es la integridad, recuperar la integridad de los funcionarios aduaneros, reconciliarnos con sectores económicos, adicionalmente establecer políticas de control racionales y que nos permitan tener controles equilibrados y poder servir al usuario de una manera distinta con un liderazgo basado en valores. María Antonieta, que ese es mi reto particular, porque desde allí construimos cambios verdaderos y transformamos la sociedad. Que una mujer esté en puestos que pueda cambiar políticas públicas y que pueda establecer políticas que van a transformar sociedad es el verdadero reto porque le da una mirada desde una perspectiva distinta. Ese es, en resumen, los cuatro pilares sobre los cuales vamos a trabajar. Bastante claro. ¿Cuántas mujeres forman parte de la aduana del Ecuador? En este momento 739 mujeres. María Antonieta, con la alegría de que en estos cinco meses hemos logrado que en el comité directivo pasar del 27 al 45% de participación de mujeres en los distritos aduaneros, del 9% al 45% y en jefaturas estamos en 47% todavía de mujeres versus 53% de hombres, teniendo un reto grande en las bases donde todavía tenemos una discrepancia, una distancia mayor, que es el 37% de mujeres versus el 63% de hombres. ¿Usted ha sido parte de esta implementación de políticas de inclusión y no discriminación desde su punto de vista que debemos hacer las mujeres para lograr empoderarnos? Primero, María Antonieta, decidirlo. Creernos que realmente nuestra lucha es auténtica. La lucha por la igualdad y hoy que conmemoramos el 8 de marzo tiene que ver con una historia que hemos venido caminando varias mujeres y cada vez que una mujer está en una posición de desarrollar políticas que permitan transformar sociedad, no puedo olvidar de dónde vinimos, de no poder votar, de no poder estudiar, de ser tratados como seres humanos inferiores, a estar hoy desarrollando, transformando sociedad desde distintos ámbitos y para eso primero hay que creérselo, tomar la decisión de que una mujer puede hacerlo, adicionalmente dar el paso y actuar con normalidad, no querer fingir ser hombres para poder desarrollar espacios, sino realmente ser auténticos, auténticos seres humanos que nos permitamos desarrollar con libertad, expresarnos con libertad, imponer toda, desarrollar e incluir todo nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra creatividad al servicio de la sociedad. Se hace una retrospectiva de los 18 años de experiencia que usted posee. ¿Cuál ha sido su mayor logro? Realmente, para mí la experiencia es integral. Tengo 40 años y mi experiencia es de 40 años. Todos los momentos de la vida constituyen experiencia. Y los logros, independientemente de lo que se considere para algunos logros y para otros no, han sido realmente tomar la decisión, poner siempre la voluntad sobre lo que he decidido lograr en los distintos aspectos de mi vida, educando todo el tiempo, al interior de mi familia, al exterior, en los lugares donde he podido desarrollarme en el ámbito público y privado, educando cómo hacer sociedades incluyentes que permitan escuchar a todos los ciudadanos para construir mejores y mayores transformaciones en la sociedad. La comunicación de lo que, la educación de qué es la discriminación contra la mujer es fundamental dentro de mi ejercicio. Esto es artesanal, María Antonieta. En el lugar donde estoy, educo y educo porque desgraciadamente se tiene la idea de que el reconocimiento de la mujer es una especie de ideal. Y esto se construye todos los días, desde lo que hablamos, lo que comunicamos, lo que decimos, lo que celebramos y cómo tratamos en la vida cotidiana, en la gris cotidianidad, a quienes son distintos. ¿Qué es lo más complicado al momento de vincular su vida personal y laboral? Yo como lo mencioné en la entrevista anterior, las mujeres en ocasiones pues nos quedamos tiempo adicional en la oficina por las responsabilidades que se nos otorga. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre la casa y el trabajo? Cuando se comprende, María Antonieta, que el éxito es, no es otra cosa que la integralidad de todos los aspectos de la vida. Porque al final del día, el éxito lo que procura es tener resultados y resultados para compartirlos con la sociedad, con tu familia. Cuando concibes que el éxito es la integralidad, entonces sabes que la única manera de manejar integralidades y complejidades es con mucha disciplina. No somos súper personas. Cuando luchamos por la igualdad es porque nos reconocemos seres humanos. Hombres y mujeres tenemos debilidades, tenemos 24 horas al día y tenemos diversas actividades. La conquista de la mujer no puede ser sumar un trabajo adicional. Tiene que ver con el ejercicio interno al interior del hogar de la igualdad de oportunidades y de la igualdad a la hora de repartir tareas. Y lo mismo, ponernos disciplinas en el otro aspecto de la vida, que es el profesional, para poder luego compartirlo con alguien. Si no logras la integralidad, no estás siendo exitoso. El éxito tiene que ver realmente con integralidad y con entrega, dignificación del trabajo, independientemente de los resultados. ¿Y usted se considera exitosa? Yo considero que el éxito no es otra cosa que ser, que lograr con sinceridad trabajar, incluyendo a todos los que hacen sociedad. Y si ese es el éxito, entonces me considero exitosa. Sin duda. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Una excelente noche, un maravilloso día todavía para usted y para todas las mujeres que nos están viendo. Que lo disfruten muchísimo y que podamos realmente romper esas barreras y esas brechas que nos dificultan todavía llegar a una igualdad. Muchas gracias, María Antonieta, y un saludo para todas las mujeres. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes. Gracias.